¿Qué es el trofeo de Salvi? Se seguirán parando, como te siguen parando ahora, pero se seguirán parando por eso, porque los aficionados calistas tenemos el recuerdo en la memoria de ese premio tan bonito. Y por supuesto a Salvi Sánchez, que ha sido el que este año habéis elegido, luego los socios, entiendo que cuando se premia a un futbolista se premia su trayectoria en el terreno del juego, pero también su implicación y su forma de ser. Yo creo que Salvi transmite esos principios que la afición valora, esa sencillez, esa cercanía con la afición y esa humildad que le hace todavía más grande. La temporada pasada y hoy aquí tiene una oportunidad magnífica para decirnos si se queda o se va. Salvi Sánchez. Buenas noches ante todo, agradecer a la pequeña Teobarda por el premio este concedido este año a mí y a mi persona. Bueno, decir a la afición que estoy muy contento desde que llegué aquí, que estoy muy feliz, que he encontrado mi casa, ¿no? Un pobillo a 45 minutos, pero bueno, que estoy feliz aquí, mi familia está feliz, bueno, y el futuro dependerá, ¿no? Hoy en día en el fútbol de fútbol no sabemos nunca qué va a pasar, ni quién va a pagar tu aplausos, ni nada, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que darle a la afición ese punto de tranquilidad, ¿no? De que yo sigo estando concentrado aquí, estoy feliz aquí, a menos que pase cualquier cosa de ahí. ¡Aplausos! 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 El sabía de la suerte para la que está mejor de aquí empieza, que la suerte puede ser la noche. ¿No sabéis? ¡Aplausos! ¡Aplausos!